Día especial para Erika, para Francisco y especialmente para Marlene. No se diga para los abuelos, un orgullo para ellos, verla crecer. Una hija más, porque los abuelos no son abuelos, son papás. La mamá se va a trabajar, el papá se va a trabajar y allá van con los abuelos. Padre, ahí te dejo a mi niña, cuídamela. Así que abuelos, muy agradecidos, muy agradecidos. Papá Francisco, mamá Erika, por cuidar en esos tiempos difíciles de Marlene. Gracias porque están en este día aquí acompañándola. Gracias a todos los invitados que están en este lugar, porque son parte de la familia, por eso están aquí, porque son familia de Marlene. Marlene, si no, no estuvieran aquí, claro. Ok, pongamos, pongan sus copas juntas ahí en el centro de la pista y mientras nosotros acá en nuestro lugar, vamos a brindar por Marlene. Marlene, ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir. El Señor Dios te bendiga. El Señor Dios te proteja, ponga ángeles sobre tu vida, guardándote y protegiéndote todos los días de tu vida. El Señor Dios te dé todo y cuanto necesites a partir de hoy y por el resto de tus días. El Señor Dios, ponga ángeles que te protejan donde quiera que tú camines, que te den sabiduría para poder llevar esa vida de adulto ahora. Ya dejaste de ser una niña. Esperemos y pidamos a Dios que Dios te dé la guianza para que no vayas a tropezar. Y el día que tropieces, pues te vuelvas a levantar el compromiso de los padrinos y de los padres. Ahí está. Por Marlene, por sus padres, por su familia, sus amigos, su salud y por su futuro. Todos decimos, ¡salud! Fuerte las palmas para la familia de Marlene. Todos los que estamos aquí, somos familia. Fuerte esas palmas y una bulla. Una bulla para la madrina que creyó que nos olvidamos de ella. Bulla, bulla. Chicas del coro. Y eso. Aquí se le ama madrina, por eso está aquí. Nunca nos olvidamos de usted. Solamente le teníamos una sorpresa guardada. Eso, la hermana.